La revisión informativa en los estudios de Radio Valparaíso nos acompaña a esta hora, tan temprano, el candidato a la presidencia, Andrés Velasco. ¿Cómo está Andrés Velasco? Bienvenido, gracias por estar con nosotros en el Twitter Café Noticias de Radio Valparaíso. Muy buenos días, gracias por el convite, un gusto estar acá. Nos veíamos chanchitos, ¿eh? Tempranito. Tempranito. Buen café en la mano. Oiga, Andrés, sabemos que tiene una agenda repleta de actividades, le reiteramos los agradecimientos por estar acá con nosotros en el Twitter Café, y lo directo y concreto al grano ya se ha difundido en los medios. Su apreciación, Andrés, respecto de la encuesta CEPI y lo que viene puntualmente. Bueno, esta encuesta creo que tiene un dato bien fuerte, que no sé si ha trascendido mucho en la prensa, y es que si tú miras la evaluación y el rechazo de los principales líderes políticos más tradicionales de Chile, la verdad que casi todos se desploman. Hay una caída muy fuerte, y en especial los presidentes de los partidos, los presidentes de la Cámara, los presidentes del Senado, están todos en el suelo en materia de aprobación y con un rechazo altísimo. Y esta caída también en aprobación se extiende a varios de los candidatos presidenciales. No está exenta de ello la expresidenta, tampoco el ministro Volvón, etc. Entonces, yo creo que esta es una señal bien fuerte. Nos dice que, ojo, que la gente está bien cansada de la política tradicional, y además esta encuesta nos dice que más de la mitad de los electores aún no han decidido sus preferencias, cosa que tampoco debe ser tan sorprendente porque falta más de un año para la elección, ¿no es cierto? Y por lo tanto queda mucho camino por recorrer y lo vamos a seguir recorriendo. A mí en el paraíso no me fue muy bien porque les confieso que la persona que a mí me habría gustado que fuese el candidato a la oposición no es el candidato a la oposición, y yo he dicho que voy a colaborar con aquellos candidatos que me parece que encarnan la renovación de la política y no al revés de la política tradicional. Oiga, a ver, a ver, Andrés Velasco, respecto de Valparaíso, ¿usted quiere decir, en este caso, que no está con el candidato opositor Hernán Pinto? ¿Usted si votara en Valparaíso no votaría por él? ¿Eso es lo que nos quiere decir Andrés Velasco? Mira, no sé por quién votaría, pero te reitero algo que yo alguna vez, o más de alguna vez, lo he dicho aquí en la quinta región, y es que yo lamento que la oposición tenga un candidato que no sea un candidato que simbolice ni la renovación ni las buenas prácticas. A mí me parece que precisamente esta vuelta una y otra vez a los mismos nombres, nombres varios de los cuales, ¿no es cierto?, tienen historiales que no siempre son muy felices, no es bueno, no es bueno. Ahora yo entiendo que hubo una primaria, soy respetuoso al resultado, no estoy por tirarla por la borda, pero como ciudadano soy libre de expresar mi preferencia, y como candidato, yo he estado en muchas comunas de Chile, he estado apoyando a candidatos, y siempre he tomado una opción muy clara, candidatos jóvenes, candidatos que indiquen una renovación, una manera nueva de hacer las cosas. Siempre hay que mojar la camiseta, y yo espero que así ocurra en el caso de Viña, pero mira, en Chile hay 347 municipios, y uno esperaría que haya de todos los colores y de todos los resultados. Ahora, más allá de emitir un juicio sobre la alcaldesa, yo vuelvo al principio que inspira mi campaña, que es que ojalá que tengamos ganas nuevas, ojalá que las cosas las conoces mejor. Mira, es muy importante no olvidarse que en esta elección por primera vez va a haber 5 millones de votantes nuevos, que son casi todos jóvenes, no han votado nunca antes, yo creo que el gran riesgo que tenemos es que muchas de estas comunas, en que el resultado, bueno, los expertos empiezan a decir que ya está cocinado, que está listo, que está decidido, que la gente no vote. Y eso me preocupa mucho, me preocupa precisamente porque creo que el voto voluntario fue una cuestión que en su momento fue popular, hubo muchos diputados y senadores que se inclinaron por esa opción, pero a mí me preocupa, me preocupa porque precisamente sabemos que uno, está la posibilidad de que la abstención o las personas que se quedan en su casa sean muchas, pero nada más me preocupa otra cosa, me preocupa que tengamos sectores populares subrepresentados, porque obviamente una persona que esté, una señora que tiene que tomarse la micro para ir a votar, no tiene con quién dejar los niños, bueno, lo va a pensar dos veces antes de ir a votar, ¿no es cierto? Un hombre de un sector más acomodado que se sube al auto y va a votar, me parece más fácil. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que quizá una de las principales cosas que va a estar en juego en esta elección municipal va a ser cuánta gente vota, y eso obviamente nos va a acertar luces sobre lo que va a ser el próximo año, tanto en las primarias como en las elecciones presidenciales, y yo espero que tengamos tanto primarias como elecciones presidenciales súper amplias y además muy concurridas. Evidentemente la presidenta tiene una alta aprobación en buena parte de las preguntas de esta encuesta, pero no perdamos de vista, primero, que falta casi un año exactamente para la primaria de la oposición, que yo espero que se concrete y que sea abierta, competitiva y transparente, y falta como un año y medio para la elección. Y por eso es que las encuestas a estas alturas del partido arrojan luces, pero no son para nada definitivas. Te insisto en lo que te decía al comienzo, hay varias preguntas, cuando se pregunta, por ejemplo, cuando se consulta sobre la banderada o abanderada de la oposición, casi la mitad de los electores no tienen a una opinión, no se han formado a una opinión. Así es que sacar conclusiones a estas alturas, a un año y algo de la elección puede ser un poquito prematuro. Andrés, en la edición del epicentro de este viernes, el titular principal señala vecinos denuncian pésimo servicio de transporte nocturno a propósito de lo que se pretendió instalar en la región de Valparaíso, el llamado Transvalparaíso, una copia, una situación similar a lo que se presentó instalar con el Transantiago. Partamos por la región del Gran Valparaíso, ¿por qué aún pasan y pasan los años, la concentración estuvo 20 años en el poder, y aún no podemos tener servicios de transporte como el agente Andrés Velasco? Antes que nada hay que decir que esto es algo que realmente afecta la vida cotidiana de la gente, hay pocos temas más importantes, y por lo tanto yo celebro que ustedes lo pongan en primera página. En el epicentro aprovechamos de regalar el nuevo diario de nuestra zona. Dicho sea de paso, también vi yo la corta anterior en que se hablaba de esta idea del gobierno de poner banderas que valen cada una más de un millón de dólares, una de las cuales van a estar aquí entre Viña y Valparaíso. Aprovecho de anotar que me parece que es una muy mala idea, ¿no es cierto? Hay tantos otros usos de las platas públicas mucho más urgentes en temas como salud, educación, que gastarse más de un millón de dólares por bandera en 15 regiones del país. Pero bueno, volviendo al tema del transporte, miren, no es un tema fácil, lo demás está a decir, todos sabemos que en Santiago se hizo un gran cambio que resultó muy controvertido y al comienzo al menos absolutamente insuficiente, malo el servicio, un sistema con problemas muy muy grande, lo que demuestra es la dificultad de hacer esos cambios. Ahora, que sean difíciles no significa que sean imposibles, no significa que tampoco deba tirarse la esponja y abandonarse. Cada día más, en la medida que nuestras ciudades crecen, hay mucha gente que vive lejos de los puestos de trabajo y por lo tanto cada día va a ser más importante que tengamos un buen sistema de transporte. Una precisión técnica además, es cierto que el nombre es parecido, pero lo que pasó en Santiago y lo que ha pasado en la quinta región es muy distinto. En Santiago realmente se hizo un sistema integrado. En la quinta región nunca se ha hecho un sistema integrado. El sistema de los buses más o menos no ha variado mucho en los últimos 15 o 20 años y por lo tanto creo que hay que pensar, yo no soy experto, entonces no quiero aventurar una opinión, pero hay que pensar qué pasos adicionales hay que dar de modo que en Valparaíso, en Viña, en zonas que crecen tanto, como por ejemplo, y Alemana, Quilpue, hay un mejor servicio, más interesante. Gracias. Gracias. Gracias.